El Sistema de Agua ACRASAME realizó recientemente en la Casa Comunal de San Antonio del Monte una asamblea general con líderes representantes de las 10 comunidades que son beneficiadas con el servicio de agua potable. El objetivo de dicha asamblea fue dar a conocer un proyecto para fortalecer en el sistema de agua las capacidades administrativas, operativas y organizativas con enfoque de género y medio ambiente y que a su vez garantice el agua para las comunidades. Dicho proyecto cuenta con el financiamiento de la cooperación española y es Sanda el ente que va a administrar los fondos para la ejecución del mismo. Bueno, nosotros vimos la notificación, ¿verdad? Que anda, mandó sobre los concursos de los proyectos, entonces en el 2019 iniciamos nosotros lo que fue la elaboración del proyecto. Entonces, mandando allí, buscando coordinaciones con otras instituciones, para poder formular en sí lo que era el perfecto proyecto. Y entonces enviamos todo eso y se nos aprobó. Entonces, ahorita estamos en la parte, ¿verdad? Donde ya firmamos el convenio también, ¿verdad? Entonces, el beneficio en sí, vamos a beneficiar a lo que son a las 10 comunidades que viene a Crasame. Vamos a darle beneficio a ellos, vamos a mejorar la parte de infraestructura que tenemos en el tanque, la distribución de tuberías también, ¿verdad? Que queremos mejorar, ¿verdad? Para darle un buen mantenimiento, pues, a toda esa parte de agua que tenemos. Con la puesta en marcha de este proyecto, según nos dijo la presidenta del Sistema de Agua, algunas de las actividades que se van a realizar son capacitaciones de diferentes módulos, reforestación de las zonas de recarga hídrica, también perforaciones de pozos para que el agua lluvia ayude a mantener los caudales de agua en la zona. Para Gaceta TV, informa Carolina Mena.